Buenos días a todos, a todas y a todos, ¿cierto?, que hoy día, esta mañana, fría, en Chile, no sé cómo estará en Colombia, nos acompañan en este seminario, o foro más bien, ¿cierto?, que hemos nombrado Migración de Personas Trans, Obstáculos y Estrategias para su Movilidad. En el Departamento de Género, ¿cierto?, al cual yo represento, de la Universidad Diego Portales, en una nueva articulación junto a OTD, Organizando Transdiversidades, ¿cierto?, queremos aproximarnos tanto a nuestra comunidad educativa como a la sociedad en general, generando reflexiones enarboladas, tanto de la academia y los activismos de la sociedad civil, ¿cierto?, en relación a esta realidad que hoy viven cientos de miles de personas en el mundo, y particularmente en el territorio de Chile. Esta actividad tiene dos intenciones, ¿cierto?, primero que todo está en el marco de una nueva celebración del Día Internacional de la Visibilidad Trans, FENCHA que tiene como objetivo celebrar las existencias trans, problematizando el sistema cis-heteropatriarcal en que vivimos, en que las identidades y las expresiones de géneros no hegemónicas son excluidas, violentadas por los marcos de legibilidad culturales operantes. Es precisamente en esta fecha, ¿cierto?, con este sentido, que también OTD Chile, desde su parte, ¿cierto?, está realizando variadas actividades, no solo esta, sino que varias, así que a quienes no conocen esta organización, les invito a seguirles, ¿cierto?, en las redes sociales, y sigan también el trabajo que han hecho ya durante bastante tiempo y con amplia trayectoria. Como decíamos, ¿cierto?, este encuentro tiene por objetivo analizar los obstáculos que las personas trans tienen en situación de movilidad humana. Consideramos que esta es una conversación muy necesaria en un contexto nacional y regional de agudización de las crisis fronterizas, ¿cierto?, debido a la pandemia, y también a las políticas, ¿cierto?, locales, gubernamentales que hemos visto de cierre, que tienden a criminalizar la movilidad, ¿cierto?, no regular. Por ello, hoy, ¿cierto?, nos van a acompañar representantes de la Organización Migración Diversa, ¿cierto?, que está abriendo caminos, ¿cierto?, en este enfoque más intersectorial, interseccional, ¿cierto?, cuyo objetivo es apoyar e integrar a personas LGTBIQ+, que están en situación de movilidad humana. Asimismo, tenemos la suerte, ¿cierto?, el privilegio de contar con el director de Caribe Afirmativo, Organización de la Sociedad Civil, que promueve el respeto y el reconocimiento de los derechos, ¿cierto?, de las personas LGBT en el Caribe colombiano, y que además, ¿cierto?, dentro de su trabajo, abordan el impacto del conflicto armado colombiano en las personas LGBT en razón de su orientación sexual o su identidad de género. Finalmente, ¿cierto?, también nos acompaña desde nuestra Casa de Estudios, la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales. Esta entidad pertenece al Departamento de Clínicas de la Facultad de Derechos de la Universidad y también al Centro de Derechos de Humanos UDP. También, obviamente, estamos con Franco Fuica, ¿cierto?, y Dioselín, que nos está ayudando ahí en las afinidades técnicas para, como hicimos este trabajo articulado. Así que le damos a todos nuestros participantes una cordial bienvenida y un profundo agradecimiento por ser parte de esta actividad. Como hemos propuesto, ¿cierto?, una dinámica de diálogo, vamos a comenzar hablando con quienes hoy nos acompañan de migración diversa. Les realizaremos algunas preguntas y luego el público puede enviar sus inquietudes por el chat. Presento entonces a Valentina Rangel, ella es transfemenina, venezolana, migrante y publicista, activista trans de la comunidad de migrantes y refugiados LGBTI+. ¿Cómo estás, Valentina? Hola, Nicole, muy bien, ¿y tú? Gracias a todos por la invitación y a las personas que están conectadas y que van a ver esto en algún momento. Sí, muchas gracias, Valentina, por estar aquí y participar. Quisiera preguntarte primero, asumir, discúlpame, ¿qué pronombre prefieres que use? Pronombre femenino. Femenino. Valentina, entonces, ¿nos podrías contar, por ejemplo, o nos podrías contar cómo llegan los casos de las personas migrantes a la organización en la cual tú participas, Migración Diversa? Sí, y de hecho para eso decidimos hacer una pequeña presentación en donde se resume un poco todo el recorrido, así que me avisan si se ve pantalla y comienzo. ¿Se ve allí? Sí, estabas compartiendo acá. ¿Allí pueden ver? Ok, bueno, para poder como relatar un poco y contarles o traspasar la información de quizás lo que viven parte de las personas refugiadas de LGBT y comas, específicamente las personas trans, decidimos como englobar por puntos y hacer un recorrido del mapa para presentar y evidenciar quizás las dificultades que se van presentando en cada uno de los recorridos. Partiendo primero, hay que hablar de qué es lo que pasa en Venezuela, por qué las personas trans deciden huir y salir del país. Primero, en Venezuela tenemos una falta de políticas públicas directas a las identidades trans. Hay cero protección institucional frente a temas relacionados con discriminación, vulneración de derechos, riesgos inminentes por muerte de trans odio. Además, que bueno, en este momento y desde hace mucho tiempo en Venezuela ha habido una emergencia humanitaria que en la medida que avanza el tiempo esto se va acomplejando mucho más y no se habla de los derechos y protección de las personas trans. Todo esto se traduce en riesgo de muerte o huir. Por respeto a la vivencia y la historia de cada uno de los migrantes trans que buscan un refugio en la humanidad, este relato será contado en primera persona, desde el anonimato y con ganas de que sea una semilla de cambio en esta región del mundo. Acá voy a comenzar a relatarles en primera persona la historia de UNE, de los migrantes refugiados, de los refugiados trans y quizás cómo le viven un poco. Nací en Venezuela y desde los cuatro años me autopercibo como una mujer. Mi principal obstáculo fue mi familia. La burbuja cultural les llevó a discriminarme, rechazarme y a lanzarme a la calle, solo por querer vivirme libre como lo que soy desde tan pequeña. En la escuela, en la calle y en todo momento me violentaban. Conocí a casos de otras mujeres trans que habían sido violentadas y asesinadas, quedando en el silencio. Fue difícil conseguir una escuela que me ayudara en mi desarrollo psicosocial. Esto llevó a mi familia a cambiarme reiteradamente de instituciones. Para evitar las expulsiones y asegurarme un buen hogar, me exigían día a día comportarme de una forma más masculina. Hasta que una amenaza tocó mi puerta. Mi familia antes de protegerme decidió abandonarme. Empaque un bolso y cuando mi familia no estaba en la casa, decidí huir. ¿Qué pasa cuando esta persona llega a Colombia? En Colombia tenemos una situación de cierre fronterizo colombo-venezolana. También sabemos que actualmente con la pandemia todo es incierto. No sabemos quizás qué es lo que vaya como ocurriendo ahí específicamente en la frontera. Aunque Colombia tiene políticas migratorias, no es el país de destino de parte de las personas trans. Hay falta de redes y espacios de atención segura para personas trans y género no conforme. O quizás que sean redes visibles y espacios de atención visibles y que las personas conozcan estos espacios. Falta información sobre opciones y riesgo de la movilidad territorial. Y gran número de refugiados que ingresan a Colombia invisibiliza la interseccionalidad de ser trans y migrante al mismo tiempo. En el camino fronterizo entre Colombia y Ecuador, conseguí un espacio para dormir, comer y ducharme. Pero para poder hacerlo me exigían comportarme de forma masculina nuevamente. Decidí huir cuando comencé a vivir acoso sexual. Desde Pasto a Ipiales. ¿Qué pasa cuando se llega a Ecuador? En Ecuador hay restricción de ingreso de personas venezolanas, lo cual invisibiliza las solicitudes de refugio de personas trans, ausencia de cualquier tipo de ayuda, información sobre movilidad y espacio seguro para personas trans, poca transparencia de la situación actual del tránsito territorial, frontera militarizada y si no estás en tránsito te deportan a Venezuela. Logré ingresar a Ecuador por medio de unos coyotes. En el camino subí cerros, caminé mucho y conseguí dos amigas con las que me sentí segura. Al llegar a la frontera con Perú un coyote me escuchó y pasó de tratarme como una mujer más a ofenderme, amenazarme y extorsionarme el doble por mi voz. A pesar de esto avancé. ¿Qué pasa en el Perú? Militarización de zona fronteriza, deportaciones, esto invisibiliza las solicitudes de refugio específicamente de personas trans, las redes de coyotes, la amenaza de tráfico, secuestro de personas y extorsión, la falta de redes y espacios seguros de tránsito, apoyo e información, la ausencia de información, redes de apoyo, espacios de tránsito, seguridad y apoyo. Esto se repite en cada una de las fronteras, en cada uno de los puntos por los cuales van pasando las personas, específicamente las personas trans. Y Perú es uno de los países más complejos en protección de las identidades trans. Hay discriminación de personas en tránsito. Por los decretos del Estado peruano y sus restricciones a la movilidad de personas venezolanas, debí quedarme algunos días en el país, en la calle. En algún peaje, llegando a Lima, un oficial de seguridad al darse cuenta de que soy una mujer trans, me insultó y burló. De Piura a Lima. De Lima a Tacna. Mi país de destino era Chile, pero al llegar a Tacna, algunas personas me dijeron que era difícil por la militarización del Estado chileno. Decidí, como muchos, ingresar por Bolivia. Cambié dinero a través en canoa, llegué a Bolivia y fui directo a La Paz. Sin mucho dinero y recursos, decidí caminar en el desierto en medio de la noche hasta llegar a Chile. De Tacna a La Paz. De La Paz a Pisiga. ¿Qué pasa en Chile? Cierre temporales de oficinas en zonas fronterizas, refugios de ingresos con falta de protocolos en caso de personas trans refugiadas, específicamente el uso de baño. Sabemos que, bueno, como partí al principio comentando de la burbuja cultural que existe en Venezuela, donde se habla poco o nada de las perdidas de identidades trans, las personas que están en los refugios son venezolanas y están todavía dentro de esta burbuja, y esto hace que el no tener o protocolos en caso de personas trans refugiadas hace que se presenten situaciones incómodas para las mismas personas trans. La falta de red de apoyo fronterizo con interseccionalidad LGBTIQ+, leyes locales que impiden solicitudes de refugios por riesgo de muerte por trans odio y las redes de integración interseccional, contención en espacios seguros de integración. De Colchania y Quique. Y durante todo este corrido fui sumando conversaciones con distintas organizaciones en Santiago de Chile que me orientaron mientras me movía, me ayudaron a trasladarme a la capital y me ofrecieron apoyo especializado. La intención de hacer este relato y hablar un poco en primera persona es darle voz a las personas trans refugiadas que vienen moviéndose desde Venezuela y también de evidenciar cada una de las cosas que van pasando en la frontera, en los espacios por donde se van moviendo las identidades trans específicamente y quizás como se van presentando discriminaciones tanto de la sociedad civil como de instituciones, como cualquier persona en el recorrido se atreve incluso a discriminar a las personas trans y hay muchos casos que quedan en el silencio de personas que han ido perdiendo la vida en la movilidad o en el tránsito que están haciendo. Acá vemos todo el recorrido desde Venezuela a Chile. Y básicamente esto es lo que ocurre. Quería recalcar algunas cosas. En Colombia, como decía al principio, que es el primer punto de partida de Venezuela, aunque tiene políticas migratorias, algo que está muy claro, no es el país de destino. Y tener una red de apoyo en cada una de las fronteras, en cada uno de los espacios, que cuente con espacios seguros, zonas de integración, protocolos de información para las personas que están trabajando y que están recibiendo a personas en tránsito, es muy importante. Además, no olvidar la interseccionalidad de ser trans, que se va invisibilizando en la medida que vayan aumentando más casos de personas refugiadas. El espacio seguro debería existir para personas trans y se debe entregar información sobre la movilidad dentro de la región, porque hay muchas cosas de la movilidad dentro de la región, desde Venezuela, pasando por Colombia, Ecuador, Perú, hasta llegar a Chile, que se desconocen y son riesgos que se deben transparentar para las personas que se están moviendo por esta parte de la región. Y la ausencia de información, sin duda alguna, hace mucho más difícil el recorrido. Y por la interseccionalidad, lo vuelvo a repetir, necesitamos protección y reparación. No desde la victimización, porque esto se trata de derechos humanos y las personas trans creo que necesitan tener un espacio seguro durante su recorrido y su tránsito. Ser migrante y ser trans es casi lo mismo, la documentación es casi lo mismo, tiene el mismo valor para nosotros. Y es algo que debería estar presente en cada uno de estos puntos. Y acá... comenzaba Fer. No sé si tenían alguna pregunta para esta parte, esta primera parte. Sigamos solamente, y después vamos recogiendo las preguntas, Valentina. Muchas gracias. Presento a Fernando ahora. Fernando Ojeda, él es transmasculino, migrante venezolano y activista transfeminista. ¿Cómo estás, Fernando? Hola, buenos días, espero que me escuchen todos. Sí. Fernando, ¿qué pronombre prefieres que use? Sí, masculino, no tengo problemas con los neutros, pero uso pronombres masculinos. Ok, muchas gracias. Fernando, entonces un poco recogiendo la pregunta que ahí, Valentina, ¿cierto? Te señalaba, ¿cuáles son los casos más recurrentes que reciben desde migración diversa? Voy a tratar de continuar un poco con la presentación de mi compañera y cómo conectarlo con el trabajo que hemos tratado de levantar. Y antes de eso, quisiera decirle, remarcar un poco mi presentación, porque además soy una persona trans, pero también soy migrante. Llegué a Chile hace cinco años y pues llegué con otras condiciones, con otros privilegios, si se puede llamar de alguna manera, que me han hecho tomar la fuerza y la voz para poder asumir este reto de estar aquí construyendo este diálogo. Voy a, más que hablar de los casos de las personas, voy a transparentar un poco lo que tenemos en común, las personas trans que hemos llegado a migración diversa, en cuanto a lo que nos hizo llegar a Chile, a movernos, a tomar la decisión de mover. Los factores en común, si hay algo recurrente que se repite en la mayoría de los casos, son ciertos factores que nos agrupan en una interseccionalidad. Que yo me atrevería incluso a decir que nos da opción, como dijo mi compañera Valentina, de ser protegidas en todo el recorrido, de sentir reparación por parte de la sociedad, porque la desprotección parte en la mayoría de los casos en el país de origen. Es decir, es común en las personas trans que hemos buscado migrar a Chile o llegar a Chile, sentirnos desprotegidas en nuestros países de origen, sobre todo hablando en el contexto venezolano, como el relato que comentó Valentina, de sentirse ausente tanto de la familia como del Estado, sentirse protegida de cualquier red que te pueda apoyar. Y sumado a esa sensación de desinformación, a esa sensación de falta de acceso a derechos, esa sensación de la crisis fuerte que vive una persona en Venezuela, independientemente de su interseccionalidad, por la crisis humanitaria actual. Como que vuelve una bomba de tiempo la estadía de las personas trans, por ejemplo, en los países de origen como Venezuela, por esa desprotección tan profunda que sienten, empieza quizás, si lo podemos poner en una línea de tiempo, el siguiente factor en común, que es que empezamos a buscar a dónde ir, a dónde vivir, y casi que esa desprotección te lleva a huir, como el caso, el relato que nos comentaba Valentina, que es uno de los muchos que ha llegado, específicamente hemos atendido aproximadamente, somos pocas personas las que trabajamos en la organización voluntariamente, pero aproximadamente estamos acompañando de muchas maneras, aproximadamente como a siete personas trans, en muchas interseccionalidades, y eso solo ha sido en tres meses de trabajo, y bueno, sentirse tan desprotegida y buscar apoyo, es tan imprescindible para vivir, como es un sentido de supervivencia, que te lleva a buscar opciones hacia dónde ir. Y lo que también tenemos en común es que vimos en Chile, si mi compañera Vale me apoya con la siguiente imagen, es que vimos en Chile, dónde poder vivir una forma de identidad, o afirmarse nuestra identidad, por lo menos en mi experiencia, yo siempre pensé que no era posible hacerlo en Venezuela, y es común en la mayoría de los casos que el destino hacia donde pensamos ir, es un país donde probablemente sea un poco más fácil vivir nuestra identidad, acceder a los derechos, pensar en poder vivir libremente nuestra expresión de género, sin correr riesgo a ser asesinada, sobre todo, sobre todo por poder tratar de vivir. Y eso nos lleva a tratar de tomar una elección, y depende del contexto en el que estés, puedes decidir si lo haces ordenadamente como una persona migrante, o si lo haces como una persona refugiada, como el relato que nos comenta Valentina, que es casi huyendo, huyendo porque te tocan la puerta y llegó la muerte hasta la puerta de tu casa. Entonces, de extremo a extremo, el común es que buscamos un destino, o buscamos llegar a un espacio realmente seguro donde podamos vivir la identidad, donde exista algún acceso a eso. Lo otro que también nos hemos encontrado en común las personas trans que hemos pasado por movilidad antes de llegar a Chile, es esta sensación de de poder que no te pase siempre lo mismo. Que como comentaba Valentina, llegar finalmente a un espacio donde sí, sígueme, sígueme apoyando. Como esos espacios donde finalmente tú vas a poder decir, en mi caso, yo finalmente asumí mi identidad cuando crucé la frontera, cuando dije, soy Fernando, acá llegué a Chile y dije, no, hay marcha atrás. Y tener esos espacios seguros, conseguir ese espacio seguro te hace poder respirar y decir, aquí puedo comenzar de nuevo. Y quizás vivir una interseccionalidad tan fuerte como transferir una frontera y a la vez el género en el mismo momento te hace estar doble puesto quizás. Como comentaba Valentina, es muy poco, es muy común que en los espacios que nos encontramos, institucionales, públicos, privados, en general, nosotros no nos sintamos seguros. Sobre todo en el tema, en los términos de migración y refugio, porque generalmente este tema no es interseccional, no se habla de las personas que migran por ser trans o las personas que buscan refugio porque huyen de las muertes por odio trans. entonces esos espacios seguros nos hacen sentir un atractivo y es importante para mí decir acá que muchas de las personas, la mayoría de las personas que hemos acompañado en el proceso de migración diversa han sido porque, han llegado a Chile porque tienen Chile protección, porque sienten que en Chile pueden vivir su identidad y eso quizás pone a las personas de este país, al Estado, a la sociedad civil en una buena posición, pienso yo, porque podría finalmente acceder a esa protección de humanidad que ha sido negada a las personas trans que vienen huyendo del odio. Pero también pasa que cuando lleguen acá ocurre algo que es lo que yo pido siempre cuidar, que no se revictimian, el relato. Repetir la historia es tan complejo, es como siempre estar en un hilo delgado, caminar de, bueno, llegué a Chile, pero ahora, ¿cómo hago? Ahora, ¿a dónde voy? Obviamente, romper la burbuja cultural, como comentó Valentina, es otro proceso, el desarraigo que tú vives es un proceso difícil, pero además con interseccionalidad trans. ¿Cómo demuestro que yo soy esta persona? El caso de muchos de nosotros es que en Venezuela vivíamos una expresión de género e identidad de género distinta a la que vivimos actualmente o a la que vivimos en nuestro proceso de tránsito por los territorios y cuando llegamos al país de destino como Chile resulta que nuestra expresión es completamente distinta. Entonces, imagínense pasar por todos los filtros migratorios, por todos los filtros de acceso a bienes, por todos los filtros teniendo esta excepcionalidad invisibilizada, pensando que las personas solo son hombres o mujeres y género nos hace tener que validar doblemente la identidad. En el caso de las personas venezolanas que no tienen resguardo del Estado, se nos repite la historia. Literalmente se nos repite la historia porque es el caso de mi compañera Valentina, es mi propio caso, a pesar de ser residentes en Chile, por ser venezolanos, no podemos acceder a un tema burocrático que es una postilla y nos impide incluso acceder al derecho a la ley de identidad de género. Entonces, fíjense, tanto la migración ordenada como la migración por búsqueda de refugio y protección necesitan urgentemente acciones positivas y de integración sobre todo porque estas personas necesitan reparación, necesitan finalmente llegar a un destino que les acoja y esto es como un llamado también a pensarnos, digo, en general con el respeto de todas las historias que hemos tratado de compartir, a pensarnos como un elemento positivo para la sociedad, sobre todo para la sociedad chilena porque venimos con nuestra cultura, con esta particularidad de ser migrante, de luchar, de ser resiliente, de querer trabajar, de poder emprender una vida nueva y eso es un buen punto de partida para la sociedad. Ahora, ¿qué hace migración diversa cuando llegan estos casos? La verdad es que somos activistas que trabajamos voluntariamente, hemos tratado de hacer acompañamiento, nuestros casos llegan a través de redes sociales, a través de redes personales, porque somos personas transvisibles de alguna manera y se nos acercan las personas, oye, ¿cómo llegaste tú? ¿Cómo hiciste eso allá? ¿Qué se puede hacer en Chile? ¿Qué si no? Y de alguna manera sí hemos acompañado el tránsito de género y de territorio de algunos compañeros y ya directamente por las redes sociales de la organización hemos recibido casos como el relato que comentó Valentina, que estamos acompañando ya un poco más formalmente, haciendo la presentación frente a las autoridades chilenas con el caso, tratando de tejer una red de información alrededor de las personas también. Por ahora nuestro activismo es súper rudimentario, en esto también quiero llamarles a fomentar el activismo migrante en todas sus interseccionalidades porque es difícil sentirse desprotegida en un país que no debió nacer quizás y entregar toda la información que se pueda, toda, toda, toda la información porque esa es la mayor complicación de quienes tienen movilidad territorial, es la información, es cómo llego, a dónde llego, a dónde voy, quién me ayuda, quién me puede decir, a dónde ir y lo otro que también tratamos de hacer mediante campañas educativas así de puerta a puerta acompañando a las personas es hablar del tema interseccional de una manera educativa, hacer este tipo de foros como acompañarlos con organizaciones como TEDE que siempre he estado ahí apañándome para hablar del tema desde un enfoque educativo y participativo además porque no es cerrar las fronteras muchas personas piensan que cerrando las fronteras se controlan los flujos negatorios pero la educación es una puerta de entrada perdón perdón Fer que me meta quería agregar algo importante en este punto de la educación y es que viendo la realidad y las conversaciones que hemos tenido con distintas personas trans que están en Venezuela el punto de educación no solamente es como público y también a través de las redes sociales muchas de las personas trans que están llegando a Chile conocen la ley de identidad de género conocen sobre transicionar en Chile pero no tienen información del proceso migratorio o de refugiades entonces el punto de educación es muy importante porque es como conocer las expectativas que traen las personas trans desde Venezuela y entregarle la información correspondiente partiendo de ok cuáles son los lineamientos cuáles son las leyes que tenemos cuál es el paso a paso que hay que hacer a dónde ir y entregar esa información y lo que hemos visto in situ trabajando con estas personas es que hay mucha información sobre transicionar en Chile y por esto se ve o Chile es el país destino pero poca información para las mismas personas que vienen huyendo de Venezuela sobre cómo cómo puedo qué pasa con mi documentación cuando llevo allá y por eso digo que ser migrante y ser trans es casi lo mismo porque la documentación tiene el mismo peso ahí Fer perdón que me haya metido no excelente gracias compañero claro y cuando cuando lo llevas llevamos a la educación por ejemplo ahora estamos acompañando a esta persona en muchos aspectos y la educación la estamos viendo desde una manera incluso a las personas que atienden refugiadas o que han ido o que hemos recibido en las instituciones del Estado hemos tenido que hacer un trabajo educativo para tener que explicarle por qué esta persona viene con una documentación por qué esta expresión de género no coincide y en ese aspecto creo que como organización estamos tratando de enmarcar una línea educativa en general tratando de desmitificar lo que pasa alrededor de la movilidad humana y además también si me sigue también tratamos de hacer un proceso integrativo que los casos de refugio que hemos recibido tratando de hacer una red completa es decir Migración Diversa educa a estas personas trata de darles la información que contengan sus activistas como redes como apoyos pero además tratamos de integrarles con las demás organizaciones instituciones que conocemos que manejamos que les puedan prestar apoyo con las municipalidades tratamos de tejer redes con las organizaciones civiles como en el caso de esta persona refugiada que nos relató Valentina está recibiendo apoyo de varias organizaciones y eso creemos que es una manera de integrar porque no todas las personas o sea no solamente el Estado debe hacerse cargo sino la sociedad civil porque es una forma integrativa no solo es recibir un bien o un servicio sino también es recibir cosas positivas de la cultura comida sabrosa nuevas palabras y ese proceso se da solamente en la sinergia de las personas entonces nosotros creemos que integrar a las personas trans que van llegando a Migración Diversa con distintas organizaciones trans que también están dentro de Chile ayudan a tener una perspectiva de género pero también falta la perspectiva interseccional migrante es decir que las organizaciones migrantes integren la interseccionalidad trans para que estas personas además se sientan llamadas por las organizaciones que trabajan con migrantes nosotros estamos abiertos a abrir esa integración lo más posible porque creemos que las personas trans migrantes y refugiadas tienen como dice Vale casi el mismo peso dos mochilas sin necesidad porque existen muchas formas en las que podemos solucionar estos problemas y nosotros estamos aquí para eso encantada de poder compartirles el trabajo que venimos haciendo de hormiguita de grano a grano a quienes nos están escuchando compañeres que sean migrantes refugiados trans que vivan esta interseccionalidad y sientan la necesidad de apoyar estamos abiertos abiertas estamos dispuestas a recibirles y a todos quienes quieran trabajar también porque la verdad es que este es un tema que viene fuerte la movilidad humana va a ser un tema fuerte no solo por términos políticos de inmigración el cambio climático y la interseccionalidad trans está ahí está ahí así que bueno espero que les haya gustado muchas gracias Fernando muchas gracias Valentina la verdad que sobrecoge profundamente todos los relatos que nos señalan se agradece muchísimo se valora este trabajo como dicen ustedes de hormiguita este trabajo micropolítico que va incidiendo también y que parece maravilloso también como también la sociedad civil toma esta responsabilidad y esa agencia continuando con este foro quisiéramos ampliar el contexto de movilidad humana con la presentación de nuestro siguiente participante Wilson Castañeda Wilson hola ¿cómo estás? Buenos días para nosotros todavía de mañana voy a compartir mi presentación por mientras te presento si quieres Wilson adelante Wilson es politólogo de la Universidad Nacional de Colombia Magíster en Filosofía de la Universidad Pontificia Bolivariana y doctor en esa misma universidad Wilson también es director de Caribe Afirmativo docente en la Universidad de Antioquía Nacional y Jorge Tadeo Lozano también ha desempeñado funciones como consultor del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas PNU muchas gracias por darte el tiempo y estar acompañándonos aquí desde Colombia te dejamos ahora su presentación muchas gracias agradezco a Valentina y a Fernando su presentación sobre todo compartirnos su vida muchas gracias y nos llena de mucha alegría esta visibilidad trans que nos proponen en el día de hoy por supuesto un abrazo muy especial a Franco y a todo el equipo de OTD que también nos han enseñado a priorizar la agenda de la visibilidad trans en la región yo les voy a compartir una experiencia muy concreta que está pasando en América Latina y el Caribe que es la experiencia de la red de movilidad humana de personas LGBT un intento de la sociedad civil particularmente la sociedad civil LGBT organizada de entender los retos que nos genera la movilidad humana en nuestras agendas como ya lo ejemplificaban Valentina y Fernando y Fernando decía al final de su presentación algo muy contundente decía esta es la agenda de hoy y un poco el movimiento LGBT de la región así lo está sintiendo y por eso hace más o menos dos años en Quito nos dimos cita a algunas organizaciones como el caso nuestro de Caribe Afirmativo que estábamos recibiendo en nuestras sedes en nuestros procesos ciudadanía LGBT proveniente de Venezuela que no solamente quería integrarse a las agendas que tenemos como organización sino que nos generaba nuevos retos nuevas preguntas como movimiento social y a partir de ahí empezamos a encontrarnos con otras organizaciones que estaban recibiendo el mismo ejercicio en Ecuador en Perú en Chile en Argentina en Brasil en México y nació este ejercicio que apenas estamos empezando porque luego la pandemia nos paralizó un poco y es pensar una propuesta regional LGBT donde por supuesto OTD ha estado muy protagónica para que además podamos poner el acento de esa movilidad humana en personas trans que es donde hay mayor afectación y mayores retos de respuesta a partir de ahí quiero compartir un ejercicio que acabamos de publicar que pueden encontrar en nuestra página web y que me comprometo a través de OTD a hacerles llegar a las personas que están en este foro es una investigación que llama Sentir que se nos va la vida que hicimos precisamente en este primer ejercicio de encontrarnos organizaciones de la región y que da cuenta un poco de algunas aproximaciones en primera persona de personas LGBT particularmente mujeres trans en estos ciclos migratorios que narraba muy bien Valentina que ocurren en la región voy entonces a dar inicio a mi breve presentación en primer lugar quiero hacer como un panorama qué pasa hoy en el movimiento LGBT de América Latina no somos un movimiento homogéneo hay diferentes dinámicas en los países pero podríamos decir que en América Latina hay ciertas tendencias como región hablamos el mismo idioma tenemos las mismas costumbres culturales con excepción de Brasil en el tema idiomático y eso ha permitido que nuestras agendas tengan una gran facilidad de regionalización no obstante compartimos muchos espacios con OTD a nivel regional y podríamos decir que en América Latina y estoy integrando también al Caribe hemos tenido como cinco grandes episodios de la movilización de personas LGBT que quiero dejar claro no son uniformes no son simétricos no son primero uno y después otro que más o menos se resumen primero todo el fenómeno en los años 70 en algunos países fue posterior por ejemplo en Panamá fue a principios del 2000 pero sobre todo a partir de los 70 de la lucha por la despenalización de la homosexualidad donde empiezan a aparecer como las primeras visibilizaciones del movimiento LGBT luego aparece todo el fenómeno de los 80 que es toda esa búsqueda del reconocimiento a la igualdad y es cuando en las agendas de igualdad que ya venían siendo lideradas por grupos afrodescendientes indígenas por el movimiento de mujeres también se pone la agenda de las personas LGBT luego aparece en los años 90 todo lo que fue la aparición de esta pandemia del VIH SIDA y también como esa visibilización que empezamos a tener en las agendas de salud pública en la región a veces con una entrada muy negativa pero en muchos países de América Latina la primera respuesta del estado de las personas LGBT fue a partir de la atención de la pandemia en los años 2000 empiezan las reformas constitucionales en algunos países antes como el caso de Colombia en 1991 y empiezan a aparecer decisiones judiciales entonces las decisiones judiciales empiezan a despenalizar la homosexualidad a despatologizar la vida trans a crear cuerpos legislativos contra la discriminación y finalmente esa conquista que ha sido sobre todo el movimiento gay y lésbico del matrimonio igualitario y la adopción de parejas del mismo sexo que en América Latina pues se ha logrado ya en algunos países y que se va extendiendo y que ustedes en Chile están a portas de ese ejercicio y finalmente un poco hacia el 2010 empiezan a aparecer algunas políticas públicas ahí ya hay más un enfoque hacia personas trans que buscan equiparación legal esos son como los cinco hitos los seis hitos perdón reitero no son uniformes sino como se puede hacer una lectura global o regional de la agenda LGBT en América Latina ahí aparece una pregunta contundente y es como se está construyendo la ciudadanía de las personas LGBT en América Latina y un poco la reflexión que hemos dado desde ese proceso de red de movilidad humana en la región es decir que hay un afán de movimiento como hito fundacional es una discusión que tenemos al interior del movimiento social para algunas personas esto no es movimiento pero es una discusión interna pero el reclamo que si se nos hace afuera es que quieren ver eso como un proceso de movilización donde la igualdad funge como como derecho es decir finalmente el propósito es la igualdad que por supuesto debe pasar por caminos de equidad y de justicia social y eso ha ameritado en América Latina como tres grandes reflexiones de un lado la importancia y saludo este evento con mucho cariño de la visibilidad es decir la agenda del movimiento LGBT es una agenda de la visibilidad y es una discusión que a veces al movimiento de derechos humanos le cuesta al movimiento sindical al movimiento obrero porque les parece que nos excedemos en la visibilidad por ejemplo muchas veces quisieran que nosotros nos condensáramos todos en la fecha del orgullo gay que es una fecha muy gay pero por ejemplo necesitamos visibilidad trans como esta que propone OTD necesitamos visibilidad lésbica necesitamos visibilidad bisexual y entender que la visibilidad es hoy nuestra apuesta política en segundo lugar la importancia de la representatividad el asunto de poder tener representatividad en espacios sociales políticos y culturales para poder ser testigos de cambios estructurales que son los que están permitiendo que se mantenga la discriminación y la exclusión y finalmente la urgencia de acciones de participación en primera persona participación de personas trans participación de mujeres lesbianas y bisexuales y participación de hombres gays y bisexuales en todos los estamentos en la política en la cultura en la sociedad por ejemplo ha sido muy importante en los últimos años como personas LGBT han llegado a cargo de poder en la política más allá que lo hagan bien o que lo hagan mal que es una evaluación que hay que hacer ojalá lo hagan muy bien pero es muy significativo por ejemplo mira para ponerte un ejemplo en Colombia nuestra ciudad principal que es la capital que tiene 10 millones de habitantes está siendo dirigida por una mujer abiertamente lesbiana y esa participación también generó un aporte a estas agendas de la igualdad hoy tenemos más o menos entre 35 y 40 cargos de elección popular ocupados por personas LGBT tenemos dos alcaldesas trans y finalmente eso empieza a aportar también asuntos de visibilidad en el contexto regional de América Latina y el Caribe de las personas hoy que están en un proceso de movilidad humana y además hay un dato muy importante porque es que América Latina y el Caribe no tenían vocación de movilidad humana como comunidad receptora nosotros teníamos unas pequeñas experiencias sobre todo en Argentina en los últimos años una migración más de orden haitiano jamaiquino africano y en México sobre todo de todas las personas que quedaban retenidas que iban buscando llegar hacia los Estados Unidos y Canadá pero un poco de México para abajo y de Argentina para arriba la experiencia que teníamos era experiencia de expulsión es decir el deber ser de las personas LGBT era irnos porque la violencia como el caso de Colombia la falta de igualdad como el caso de Centroamérica de Perú de Bolivia o Ecuador pues hacía buscar paraísos de la igualdad España Estados Unidos Canadá pero en los últimos años empieza a fluir un movimiento de movilidad humana en América Latina por supuesto hoy muy representado en la ciudadanía venezolana pero que también se está dando por ejemplo entre ciudadanía guatemalteca hondureña y salvadora hacia Costa Rica en ciudadanía haitiana hacia República Dominicana y hay unos movimientos y unos flujos en la región que nos están convocando a un proceso de resección y en torno a eso hay un contexto regional que se ve como de dos maneras de un lado prácticas de discriminación y de otro lado prácticas de exclusión un poco en Caribe afirmativo lo dividimos bajo un principio y es que la discriminación muchas veces no es violenta es sobre todo simbólica no la quiero pormenorizar nosotros manejamos la teoría de la violencia por prejuicio y decimos hay un prejuicio excluyente y un prejuicio estructural el excluyente te borra el estructural no te borra pero te somete entonces la discriminación es como un sometimiento como un asunto de reducción de la ciudadanía que se da en el espacio público en los lugares de trabajo la educación y la salud y en escenarios de participación y la exclusión que nos preocupa altamente es que las personas que están en proceso de movilidad humana empiezan a ser resectoras de violencia hacia los derechos humanos víctimas del conflicto armado en Caribe afirmativo como leías Nicole documentamos violencia contra personas LGBT en el marco del conflicto armado el año pasado porque si bien en Colombia afirmamos la paz tenemos secuelas todavía del conflicto armado el año pasado nosotros documentamos en todo el país en Colombia 20 homicidios y feminicidios hacia personas LGBT de origen venezolano entonces claro finalmente llegan a un país como el nuestro y la recibe la violencia estructural que tenemos y eso nos preocupa muchísimo y un ejercicio de persecución sistemática ¿qué trabajo empezamos a articular en este proceso de red que como digo estamos empezando a darle forma primero en América Latina y el Caribe la migración hay que leerla de manera diferente como se lee en el norte del continente o en Europa y es que nuestras ciudades fronterizas no son ciudades fuertes por el contrario son ciudades de amplísimos niveles de exclusión y de miseria nuestras riquezas se concentran territorialmente en el centro del país entonces cuando Valentina y Fernando hablaban de fronteras claro uno hace un mapa mental y Valentina nos montó un mapa bellísimo de América Latina claro la frontera entre Colombia y Venezuela es una frontera pobre sin servicios sin desarrollos igual la frontera de Colombia con Ecuador la frontera de Ecuador con Perú la frontera de Perú con Chile nuestras fronteras son muy porosas son muy pobres son muy débiles y la gran apuesta del movimiento LGBT sigue siendo muy centralista en Chile el gran movimiento LGBT se concentra en Santiago en Argentina en Buenos Aires en Colombia en Bogotá en Perú en Lima y la demanda de la movilidad humana de personas LGBT está en la periferia en las fronteras y hace una primera reflexión al movimiento LGBT hay que darle prioridad al tema de la territorialización no podemos seguir pensando que la agenda LGBT está en las clases medias de las ciudades capitales cuando la gran demanda de la movilidad humana está en las zonas de frontera claro la gente llega a la ciudad capital Fernando y Valentina están hoy en Santiago pero y ya si se quiere normalizar un poco su calidad de vida sin conocerla de mi parte y me excusan si estoy siendo abusivo y lo pongo entre comillas con todo el respeto que se me merece pero yo me imagino que cuando llegaron a la frontera y yo escuchaba el relato de Valentina pasando por la lancha pues ahí hay mayor precariedad de derechos humanos en segundo lugar la importancia de mirar a las personas LGBT migrantes y refugiadas como sujetos integrales es que además nuestros estados que han sido tan débiles históricamente con la ciudadanía van dando como pañitos de agua tibia entonces le doy una ayuda alimentaria entonces le doy un bono para que vaya y coma acá pero no entienden que es que el ciudadano que migra el ciudadano que se moviliza es un ciudadano integral y que necesita derechos integrales en tercer lugar entender los factores estructurales del contexto es que claro uno llega a la frontera norte de Chile y no es lo mismo que estar en Santiago por ejemplo en Colombia compartimos una frontera con Venezuela que es la frontera de la Guajira que es una frontera indígena que es de donde les estoy hablando hoy y por eso estoy tan playero y tengo tanto calor y me excusa y aquí en esta frontera indígena de la que les estoy hablando por ejemplo es una frontera que al transitarla te encuentras con una comunidad indígena con unas políticas indígenas propias entonces esos contextos hay que leerlo es que cuando tú llegas por ejemplo a comunidades donde culturalmente hay otras estructuras y también demanda otras atenciones en cuarto lugar es urgente transformar los cambios de imaginarios sociales las comunidades de acogida en América Latina están multiplicando y naturalizando la transfobia porque finalmente no se hacen la pregunta de que ese ciudadano que llega o ciudadana también tiene un proyecto de vida y una denunciación o un proyecto de vida trans o como lo quieran llamar entonces hay unos lenguajes en las comunidades de acogida inclusive unos símbolos transfóbicos que tenemos que combatir porque aumentan esas violencias en quinto lugar está la urgencia de construir acciones conceptales la agenda de la movilidad humana es hoy por hoy la agenda más importante de América Latina estamos llenándonos de agencias humanitarias que están prestando ese servicio y aquí el tema no es multiplicar y muchas veces perder esfuerzos porque se hacen dos o tres veces lo mismo necesitamos acciones concertadas por ejemplo el movimiento LGBT no tiene capacidad de poner un refugio para personas LGBT con todas las características que se tienen pero requerimos que por ejemplo una agencia como ACNUR que está acompañando procesos de refugio garantice que esos refugios tengan una atención diferencial y respeto a las personas trans y garantía de sus derechos y ese es un trabajo que necesitamos activar y finalmente es urgente que haya un reconocimiento de la ciudadanía activa y eso es una interpelación para el movimiento LGBT que OTD lo tiene muy claro es que las personas en movilidad humana también han llegado en el buen sentido de la palabra a cuestionar la forma como hacemos activismos en nuestros países y eso es bien importante ahora voy a avanzar rápidamente ya se me acaba el tiempo he preparado unos mapas que pueden leer un poco en la investigación para responder a la pregunta ¿es América Latina y el Caribe favorable para las personas LGBT? es decir hasta muy avanzado el 2000 decíamos que las personas LGBT nos movilizábamos solamente para buscar paraísos de la igualdad entonces íbamos a España íbamos a Estados Unidos la pregunta aquí es favorable a las personas LGBT y Valentina hacía muy bien ahora una afirmación y decía pues pasamos por muchos países pero pasamos nunca los estamos pensando como países de estilo y yo quiero hacer una clasificación en tres lugares primero en América Latina hay unos paraísos de la igualdad y es que son paraísos que han avanzado en marcos legales es decir Argentina Uruguay Brasil Colombia y México son los cinco países hoy que tienen mayores protecciones hacia personas LGBT y últimamente se ha sumado Costa Rica por ejemplo entonces para algunas personas eso es prenda de seguridad que haya ley de matrimonio igualitario que haya políticas públicas que haya protección a personas trans son temas muy cuestionables porque yo sé que de que exista una ley no garantiza derechos pero para algunas personas esa igualdad legal es una motivación para llegar en segundo lugar hay otra motivación que es huir de la violencia ustedes en Chile recepcionaron muchísimos años ciudadanía colombiana que migraba por la violencia Venezuela la recepcionó muchos años ciudadanía colombiana que migraba por la violencia hoy Costa Rica está recepcionando muchas personas LGBT hondureñas nicaragüenses y guatemaltecas que están huyendo de la violencia igual pasa en la relación Haití-República Dominicana y en tercer lugar las personas LGBT también se están moviendo en la región buscando mejores opciones laborales vivimos en una región muy pobre muy inequitativa con muy bajos recursos y tenemos que sobrevivir y es un poco por ejemplo ha hecho que Ecuador sea un destino por su dolarización por ejemplo muchas personas dicen yo me quedo en Ecuador puede que no existan garantías de orden legal pero hay unos ingresos económicos que pueden ser más significativos para mí que ganar en soles en Perú o que ganar en pesos colombianos en Colombia o incluso en pesos chilenos en Chile hay un contexto en este en estos procesos de movilidad humana que básicamente responde a tres patrones primero la gente es expulsada seguramente Valentina y Fernando pueden dar más fe de esto que yo nosotros a veces conversamos con la ciudadanía LGBT nosotros tenemos aquí una casa en la frontera yo les estoy hablando desde la frontera y y y la gente cuenta de que muchas veces hay una hay una urgencia de movilizarse porque hay una expulsión o sea son expulsados del territorio en segundo lugar porque no hay no hay garantía de derechos hay prejuicios institucionalizados muchas veces el mismo estado invisibiliza las personas LGBT y en tercer lugar hay una afectación diferencial de la violencia y hay una afectación muy desproporcional sobre todas las personas trans y eso finalmente es una realidad que convoca a la movilidad humana hacia dónde vamos requerimos parar la retroactividad porque además el proceso de movilidad ocurre en América Latina cuando hay amplios vientos de retroceso ustedes en Chile están muy interesantes están con un debate muy interesante del matrimonio igualitario pero si miran un poquitico hacia arriba se van a ver que en América Latina hay unos huracanes de odio que están buscando llevar hacia atrás y en Chile también lo sé y que están buscando llevar hacia atrás lo ganado y esto ocurre en el momento en que tenemos este reto de movilidad humana entonces tenemos que hacerle frente a eso porque sería muy contraproducente que además de toda la crisis humanitaria que no hace movilidad humana se encuentre con este ambiente de odio que está creciendo en la región hay que hacer un blindaje regional y ahí estamos muy unidos a OTDR requerimos que la CIDH y no nos vamos a cansar en eso así como ha invitado a que se avance en materia de ley de identidad trans que celebramos muchísimo que se reconozca el matrimonio igualitario requerimos a la CIDH yo sé que con OTD contamos en ese esfuerzo de que la CIDH se pronuncie y que todos los países garanticen la protección migratoria a personas LGBT particularmente a personas trans y ahí es clave el trabajo local es decir la migración debe tener una respuesta regional pero el trabajo local este asunto que ustedes están haciendo en Santiago lo que estamos haciendo aquí en Colombia desde donde yo estoy que es el Caribe colombiano lo que están haciendo en Quito o sea conectar esas experiencias locales porque es que la atención a la movilidad humana no es una atención global nacional no es sacar una ley es una cosa del tú a tú es el trabajo comunitario es la atención es el diálogo es garantizar los derechos negados y para eso hay que hacer tres cosas primero activar acciones afirmativas las leyes son muy demoradas las leyes no nos cambian la vida América Latina es la región de la ley por la ley a nadie se le nega una ley entonces hay que seguir avanzando en las leyes pero por otro lado tenemos que empezar a hacer acciones afirmativas concretas ya para garantizar derechos de a personas migrantes y refugiadas en segundo lugar adaptar buenas prácticas ya hay buenas prácticas por ejemplo México sobre todo en la frontera norte en Tijuana en El Paso por toda esta movilización histórica de personas hacia Estados Unidos ha construido buenas prácticas de atención a personas migrantes y refugiadas que es muy chévere poder aprender de ellos y de ellas Argentina tiene buenas prácticas entonces España tiene buenas prácticas como las adaptamos y las aprendemos y como ponemos el tema de la movilidad humana de personas trans en la implementación de políticas públicas todos los gobiernos el de Piñera el de Duque y de la región están haciendo políticas públicas de movilidad humana porque les toca porque se ven obligados muchas veces por intereses monetarios necesitamos que en esas políticas públicas quede claro la atención diferencial hacia personas LGBT y para finalizar indicarles que para nosotros todo este trabajo lo debe liderar el movimiento LGBTI en los territorios como lo está haciendo OTD porque también hay que trabajar o sea aquí el movimiento LGBT en los países funciona como un movimiento receptor somos comunidades de acogida somos comunidades de acogida como movimiento social y en torno a eso hay que hacer tres cosas primero necesitamos transformar el movimiento LGBT es que el movimiento LGBT es xenófobo y ha sido transfóbico y es misógeno y etcétera entonces tenemos tenemos que asumir una corrección más al interno la xenofobia hay que corregirla y transformarla y declararnos las organizaciones LGBT como comunidades de acogida en segundo lugar necesitamos hacer presión para desmontar discursos prácticas y referentes prejuiciosos hacia las personas migrantes y refugiadas eso está creciendo en América Latina como pólvora entonces yo recuerdo la última vez que yo visité a Franco en Santiago estábamos como a unos días de empezar la pandemia y recuerdo que estuvimos conversando porque en algunos periódicos del país se nombraba por ejemplo de que las personas de origen extranjero eran las responsables de los delitos en el país y eso pasa en toda América Latina y la realidad nos muestra que no entonces hay que desmontar esos discursos en tercer lugar y lo decía muy bien Fernando es importante la interseccionalidad esa palabra lleva como 10 años en el movimiento social y nadie ha entendido cómo aplicar esa vaina y aquí tenemos la oportunidad de oro la movilidad humana y esta es una es una sentencia que digo yo y me pueden hacer todo el cobro que quieran la movilidad humana nos da la oportunidad de hacer realidad la interseccionalidad porque es entender que el sujeto o la sujeta LGBT en este caso el sujeto o la sujeta trans es todo un proyecto de vida yo se los digo por nuestras sedes es decir nosotros por ejemplo estábamos acostumbrados qué hacer con las personas LGBT en Colombia darles tallercitos de derechos humanos pues cuando llega la ciudadanía venezolana dicen chévere tu taller pero es que necesitamos comer chévere tu taller pero es que necesitamos trabajar chévere tu taller pero necesitamos vivienda entonces eso nos interpeló como organización y en vez de estar gastando el dinero en hacer tantos libros tantos seminarios con tantos expertos y expertas ¿por qué no convertimos eso en ayudas comunitarias? y yo estoy muy feliz por ejemplo porque desde ayer esta sede nuestra en frontera tiene un restaurante público para ciudadanía migrante y refugiada y uno dice son retos o sea nosotros nunca nos imaginábamos en este movimiento LGBT clase media tan urbano que teníamos entender que el hambre también es un problema del movimiento social y por eso la interseccionalidad aquí es clave luego hacer mesas de trabajo para darle voz y visibilidad a las personas trans y a las personas trans migrantes y refugiadas yo quisiera que ante ustedes estuviera hablando una compañera trans del proceso de la red como una acción afirmativa y no es yo darle mi puesto no es darle puesto a sino dar visibilidad a los discursos que se tienen que posesionar proponer estrategias de acción sin daño lo decía muy bien Valentina nosotros aquí recibimos en Colombia la ciudadanía migrante y refugiada pero muchas no se quieren quedar y entonces como garantizamos acompañarlos entonces nos dicen nuestro destino es Panamá entonces entramos en relación con la organización de Panamá para que pueda tener un buen recibo de esta compañera que ha salido de aquí y lo importante que le pidamos al estado local y nacional indicadores concretos para que puedan revisar si este ejercicio de acogida a personas migrantes y refugiadas está teniendo un enfoque diferencial para reconocer a las personas LGBT esa es mi presentación muchas gracias felicidades el día de la visibilidad trans lo celebro mucho porque además Franco es testigo de ello la vida me ha dado mis oportunidades muy bonitas y la última fecha posible de salir a la calle porque no había pandemia de la visibilidad trans particularmente estaba en Santiago y pude llegar a OTD y participar de la visibilidad trans entonces con ustedes celebre el último evento de visibilidad trans y lo llevo en mi corazón muchas gracias muchas gracias Wilson ahora estamos claro en condiciones de virtualizar nuestras celebraciones y también ¿cierto? problematizar esta interseccionalidad perdón que nos convoca hoy día y que nos estremece también por lo crudo ¿cierto? de la situación de muchas personas hoy día a continuación le daremos la palabra a Franco Juica ¿cierto? quien es aquí nuestro coorganizador Franco es activista desde hace 15 años actualmente es el coordinador de legislación y políticas públicas de OTD Chile representante trans de ILGALAC para ILGAMUNDO parte también del planel de concesiones del Fondo Internacional Trans y parte de la coalición LGBTITTT que trabaja en la OEA ¿cómo estás Franco? bien gracias Nicole muchas gracias por esa presentación y bueno yo súper contento de poder estar acá haber escuchado a Valentina a Fernando a Wilson esperando también que nos hable también Francisca gracias por la coordinación que has hecho y claro esta es la primera actividad porque ayer la actividad que teníamos no se pudo llevar a cabo pero la primera actividad que hacemos de la semana de la visibilidad trans y para nosotros es súper importante esto porque creo que gran parte del movimiento trans se ha construido en base a esta visibilidad de que otros puedan ver a otras personas trans avanzando y bien entonces yo voy a voy a conversar un poco en relación a a lo que OTD ha ido haciendo también respecto a la ley de identidad de género OTD fue una de las organizaciones que lideró el proceso de la ley de identidad de género en Chile y en ese sentido una de las cosas que justamente incorporamos y que fue algo que se incorporó gracias a Fernando que Fernando en algún momento me dice oye y las personas migrantes y yo dije en verdad nunca lo habíamos pensado porque y de hecho Fernando me veía todo un tiempo vivimos juntos y me veía en la mañana partiendo Valparaíso y entonces uno de esos días me dice oye pero ¿y qué pasa con las personas migrantes? y ahí ahí lo conversamos con con algunas diputadas y senadores y claro era algo evidente que había que colocar y yo voy a hablar un poco de la parte más práctica de esto y al final quiero dejar unas preguntas que yo que yo creo que podemos quizás por ahí respondernos entre todos o quizás quedarán las interrogantes ojalá para no sé creo que para el estado finalmente que lamentablemente no está acá no está acá porque normalmente y en este este estado que tenemos hoy en día liderado por el gobierno de Sebastián Piñera ha sido un un gobierno bastante ausente y bastante que nos ha dejado como en mucha orfandad sobre todo en esta situación tan dramática que ha sido la pandemia de COVID entonces bueno como yo les contaba la ley de identidad de género tiene este segmento para personas migrantes pero que dentro de la ley lo único que indica son los requisitos y luego de los requisitos cierto las personas las van a poder hacer como cualquier persona chilena entonces el bueno y contarles que a un año cierto de la de la entrada en vigencia de la ley que esto fue el 27 de diciembre del 2019 que entró en vigencia al 27 de diciembre del 2020 la cantidad de personas migrantes que habían hecho su cambio de nombre y sexo no eran muchas si se dan cuenta son 19 personas de otras nacionalidades también hay 5 pero no está como tan definido eso dentro de los datos de que nos proporcionó la fundación diversia que nos ayudó con esta con una contabilidad completa de las cifras que nos que arrojó el primer año de la ley fue un trabajo que ellos hicieron y que es una organización bastante nueva que está trabajando en temas legales más bien y si se dan cuenta aquí viendo dos personas venezolanas cierto y que hay más personas venezolanas probablemente migrantes en Chile solamente 3 personas lograron hacer este cambio de nombre y sexo durante el año 2020 entonces los requisitos para poder hacer el cambio de nombre y sexo son dos uno tener la permanencia definitiva regulada en Chile cierto que esté que lo tengan listo y eso no es tan simple no es tan fácil cierto teniendo en cuenta las discriminaciones que las personas trans vivimos siendo chilenas incluso la dificultad para obtener un trabajo entonces ya eso es difícil y uno de los requisitos para tener la permanencia definitiva es justamente tener un trabajo y lo segundo es inscribir la partida de nacimiento de mi país de origen cierto y que esté apostillada en el registro civil de huérfanos y digo aquí huérfanos porque esa es la sede donde hay que hacerlo o sea no puedo hacerlo en el registro civil de no sé de Parinacota no puedo hacerlo en el de Chiloé es en el de huérfanos y esto es como datos prácticos para las personas migrantes que nos están viendo eventualmente y producto de la pandemia se podría hacer en otras partes pero el trámite va a ser mucho más largo ya porque esto va este papelito que es un papelito cierto va a viajar desde donde ustedes lo ingresen hasta hasta Santiago donde va a quedar archivado cierto en el registro civil de huérfanos cuando eso cuando eso ya está inscrito las personas migrantes pueden actuar igual cierto que una persona chilena lo van a poder hacer igual y ahí esto dependerá ahora cierto de dos cosas de la edad y del estado civil entonces en el caso de la edad cierto de mayores de 14 años y menores de 18 van a poder hacerlo en un tribunal de familia los tribunales de familia son de cada comuna entonces cada comuna tendrá su propio tribunal de familia como decía y volviendo un poco a lo anterior solamente para para el ingreso del de la de la partida de nacimiento se necesita que se haga en el de huérfano pero luego para hacer el trámite lo puedo hacer en mi en mi tribunal de familia de mi comuna sea esta cual sea y debo estar apoyada cierto por mi madre o por mi padre por lo menos uno incluso uno podría estar en contra y no quiere hacerlo de ninguna forma pero mientras uno de los dos una una de las dos esté de acuerdo se puede hacer no es necesario presentarlo como un abogado no no es un requisito digamos excluyente hay algunos tribunales que si están pidiendo que sea como un abogado pero no es como digo no es excluyente o sea uno podría insistir o no sé conseguir alguien porque finalmente lo que se requiere es que haya como un escrito de presentación luego debo presentar cualquier documento donde me han respetado mi nombre social o han indicado que soy una persona trans puede ser por ejemplo como tengo entre 14 y 18 años podría ser que el acta de la de la circular 0768 que es del ministerio de educación donde dice que no sé me llamo margarita pero prefiero que me digan franco y eso está escrito en mi acta y que ahí también dice que soy una persona trans por eso voy a ocupar mi nombre social eso es una prueba o puedo llevar la receta médica porque ya estoy empezando a tomar bloqueadores hormonales o puedo llevar un informe psicológico o un informe también de la profesora del profesor o algún cualquier dato que pueda servirme como prueba de que yo soy una persona trans luego debería participar en un programa de acompañamiento porque eso es lo que dice la ley un programa de acompañamiento que dura un año pero ese programa no existe o sea no hay financiamiento por parte del estado que lo haya creado por tanto en ese sentido no si es que no hay probablemente el juez le va a bastar con con algún documento o eventualmente va a llamar a alguien eventualmente es quien haya firmado ese documento no sé si fue la profesora si fue el profesor si fue el psicólogo si fue quien sea va a llamarle cierto para que preste un testimonio este trámite puede hacerse en un solo día son tres audiencias pero pueden ser hechas en una sola mañana ya la audiencia presentación una audiencia una audiencia donde viene la persona que opina lo contrario por ejemplo la mamá la presenta y el papá dice no yo no estoy de acuerdo porque yo soy no sé soy evangélico o soy no sé lo que sea y yo no estoy de acuerdo que lo haga y el juez va a evaluar eso va a ponderar esa información y siempre debe velar porque el bien superior de este niñe cierto sea lo importante sea lo válido o sea si es que está viviendo violencia si es que está viviendo una situación en la cual se siente mal psicológicamente está en una depresión y ha tenido intento de suicidio lo más probable que el juez diga ok aunque usted no esté de acuerdo vamos a hacer el cambio de nombre y sexo y luego de eso de que se se emite la sentencia es posible que el tribunal se demore unos días en emitir la sentencia y que esté lista esto viaja vía un correo electrónico que tiene el registro civil viaja el registro civil y eso digamos es la forma en la cual se hace la audiencia probablemente el registro civil le va a llamar para que tome una nueva fotografía para que coloque su para que bueno se instale su nombre su nombre legal que dice la sentencia y esto va a tener un costo de 4.270 pesos y luego 45 días después de eso aproximadamente días hábiles y eso es muy importante no son 45 días corridos sino estamos hablando como de dos meses y medio va a estar mi nuevo mi nueva cédula en mi poder ese es el trámite para personas entre 14 y 18 años luego tenemos las personas que son casadas y las personas se pueden casar en Chile desde los 16 años también lo tengo que hacer en un tribunal de familia ¿ya? aquí sí debo presentarlo con un abogado o sea no hemos tenido ningún caso hasta el momento que no haya sido presentado de esa forma todos han sido solicitados de esa manera y este trámite ¿cierto? aunque se hace en un mismo acto tiene como avanza o sea tiene un un primer trámite digamos y un segundo trámite lo primero es que el juez va a resolver primero que si se cambia el nombre y el sexo se reconoce la identidad de género y luego derivado también de ese reconocimiento se disuelve el vínculo matrimonial porque como en Chile no existe el matrimonio igualitario ¿cierto? el juez va a evidenciar que hay dos personas por ejemplo dos mujeres jurídicamente que están casadas por tanto va a disolver el vínculo y lo va a convertir digamos va a tener todos los efectos de un divorcio pero eso va a ser la misma sentencia este trámite no tiene un tiempo específico igual consta de tres audiencias y no tiene un tiempo específico porque debe presentarse también le cónyuge de la persona trans entonces muchas veces muchas muchas veces las personas trans no viven con sus cónyuges son menos las veces en que sí entonces se debe ubicar a la persona y si esta persona finalmente no es ubicable bueno la sentencia la audiencia sigue adelante y finalmente se falla una sentencia ¿y por qué se hace esto? esto porque normalmente como esto tiene los efectos de un divorcio eventualmente dentro del matrimonio hay no sé hay casas hay hijes y hay que hay que establecer quien se queda con la casa y quien tiene el cuidado de las hijes ¿ya? y otras cosas más que se puedan hacer dentro de ese mismo de ese mismo trámite bueno luego de la sentencia de cambio de nombre y divorcio el registro civil tiene igual 45 días para emitir la nueva cédula y esto tiene un costo de 4.270 pesos ¿ya? y finalmente para las personas mayores de 18 años y que son solteras esto se hace directamente en el registro civil ¿ya? y vuelvo atrás un poco para que no no se descontextualice siempre y cuando tengamos estos dos requisitos ya listos o sea tenemos nuestra permanencia definitiva y logramos ingresar nuestra partida de nacimiento al registro civil y lo primero que tengo que hacer es pedir una hora al registro civil para una audiencia especial de cambio de nombre y sexo esto se puede hacer por teléfono y se puede hacer también presencialmente con las medidas de pandemia eventualmente esto se va deteniendo un poco y no se hace con tanta rapidez como cuando en los primeros meses cuando se podía hacer de manera presencial pero te van a dar una hora que eventualmente va a estar dentro de la semana próxima o dentro de los 10 días siguientes para hacer la audiencia para esto debes presentar dos testigos dos personas que hablen castellano eso es muy importante que entiendan castellano y que no tengan ningún compromiso de conciencia o sea una persona que está ebria no puede ser una persona que tiene problemas en el lenguaje tampoco puede ser tienen que ser dos personas que digan o sea en realidad te van a preguntar cualquier cosa porque no tienen el registro civil no tiene como un o sea tiene un ordenamiento de lo que debe preguntar pero en todas las audiencias que yo he oído preguntan de todo entonces y es súper diverso entonces lo que debiesen preguntar es usted sabe que la persona por ejemplo no sé Fernando por ejemplo que Fernando sabe que quiere cambiarse el nombre y el sexo y que conoce los efectos jurídicos de esto que esto significa que sabe que se va a cambiar el nombre que no va a poder ocupar su nombre anterior para nada que que todos sus documentos de ahí en adelante por lo menos acá en Chile van a estar con su nombre nuevo y el testigo debe decir sí Fernando lo sabe eso es lo que la tarea de los testigos el costo también es de 4.270 pesos y luego de la audiencia cierto también se debe esperar 45 días hábiles hasta recibir la nueva cédula en relación a los tiempos particularmente en el caso de personas migrantes hemos visto que estos 45 días no siempre se cumplen hay casos que se han demorado menos de esos 45 días y hay casos que se han demorado más hemos tenido casos de hasta 90 días hábiles o sea estamos hablando de como 5 meses entonces eso de repente varía y estas son digamos la forma en la cual uno debiese poder hacer este trámite ahora aquí están las preguntas que yo les comentaba ¿cómo hacen las personas migrantes trans para conseguir la permanencia definitiva? ¿cómo tenemos que hacerlo? finalmente creo que es un trabajo que debemos hacer en conjunto muchas veces lo que se hace es que las personas trans alguien las contrata no necesariamente las contrata digamos coherentemente o sea les hacen un contrato para que tengan la permanencia definitiva pero no necesariamente trabajan para esa persona principalmente porque hay muchas personas trans que también su trabajo es el trabajo sexual y en ese sentido evidentemente no hay un contrato no hay un no hay forma de demostrar que ese trabajo se está haciendo y lo segundo es cómo las personas migrantes consiguen su partida de nacimiento en su país de origen porque pareciera que es fácil dentro cuando pensamos en la ley y cuando nosotros le hablábamos al oído ahí a las parlamentarias dijimos sí o sea cuando ellos nos hicieron esta propuesta ¿cierto? de que las personas tengan que traer su partida de nacimiento porque es la forma en la cual se inscriben otras cosas se inscriben los matrimonios se inscriben otras cuestiones digamos de la vida civil de las personas nosotros nos pusimos a pensar cuáles van a ser estos desafíos como por ejemplo que en Venezuela conseguir un certificado de una partida de nacimiento es súper difícil porque hay distintos digamos cobros irregulares ¿cierto? que se van haciendo en todo el proceso lo cual dificulta muchísimo que una persona trans pueda efectivamente juntar el dinero que no sabemos cuánto le van a pedir para conseguir este documento y que estén las condiciones que el registro civil en Chile lo requiere o otros lugares de principalmente yo diría de América incluso también de África probablemente de Europa del Este quizás lugares donde no hay un registro civil tan eficiente que tenga este tipo de documento entonces nos vamos a encontrar con gente que nunca va a poder conseguir ese documento por tanto a la larga nunca va a poder hacer su cambio de nombre y sexo en Chile otra cosa que recordé ahora y que no coloqué en esta presentación es que el efecto del cambio de nombre y sexo solamente tiene un efecto dentro del territorio nacional es decir Fernando que lo voy a ocupar de ejemplo disculpa Fernando Fernando solamente va a poder llamarse Fernando aquí en Chile Fernando sale y se va a Argentina y ya vuelve con su nombre anterior porque su pasaporte cierto que es un pasaporte venezolano en este caso su pasaporte tiene su nombre su primer nombre antes del cambio y ese va a ser el que va a tener que ocupar para la salida fuera de del país y que tuviese que hacerlo y eso eso es un un problema grave en tanto sabemos que las fronteras cierto son bastante complicadas principalmente por estos temas como Interpol que la gente no sé están buscando a alguien que no sé que mató a no sé qué cantidad de gente y claro está pasando alguien que se llama no sé Margarita pero se ve así como yo y trae un pasaporte que dice Margarita o sea es como explíqueme esto entonces eso lo hace que sea muy inseguro y que claramente yo creo que los desafíos que tenemos al futuro es ver cómo establecemos algún tipo de identificación que efectivamente sea coherente con nuestra expresión de género y que evitemos al máximo los riesgos que significan movilizarnos tanto de la forma más regular como de la forma más compleja en la cual las personas migrantes también se acercan a los países donde quieren finalmente vivir y pedir refugio y eso compañeres muchas gracias muchas gracias Franco nuestro objetivo cierto hoy día era entregar herramientas concretas hacer el análisis por supuesto que requiere una situación tan compleja como la que están viviendo muchas personas hoy día pero también cierto y Fernando ya lo decía cierto que todavía no ha podido acceder a la ley de identidad de género cierto que este requisito de la temporalidad cierto del trabajo genera demasiadas condicionantes muy difíciles de acceder y con mismos datos también lo señalaban para cerrar este foro cierto hemos invitado a Francisca Vargas como está Francisca te voy a invitar te voy a presentar ahora y te doy la palabra ella es abogada cierto magíster en derecho público y litigación constitucional acá en la UDP es directora de la clínica jurídica de migrantes y refugiados profesora de pregrado y editora del informe anual de derechos humanos UDP pertenece también a la red de apoyo legal de refugiados de las américas a la red latinoamericana de refugee law reader y a la red chilena de crianza respetuosa es experta también en la fundación hay mujeres Francisca ¿cuál es tu pronombre que prefieres usar? ella ¿cómo estás Francisca? bien estoy bien muchas gracias por la invitación estaba atenta a lo que estaban conversando me parece que todo es muy interesante y más bien me siento honrada de que nos hayan invitado como clínica jurídica a un espacio tan importante como este te agradecemos tu disposición necesitábamos también un marco ¿cierto? y alguien como tú que está haciendo este trabajo que además articula ¿cierto? y activismo Francisca ¿cómo creerías hoy día tú cómo consideras que está hoy día Chile abordando el fenómeno migratorio y cuáles son esos los principales obstáculos ¿cierto? partimos de la premisa que claramente hay obstáculos desde un enfoque de derechos sí partimos con una pregunta difícil y cuya respuesta no es correcta políticamente hablando pero bueno la verdad es que en nuestra opinión como clínica jurídica y desde nuestra experiencia la clínica lleva ya casi 12 años ¿cierto? trabajando con personas en movilidad humana la manera en que este gobierno en particular aborda las migraciones es una manera muy poco adecuada y en mi opinión personal llega a ser criminal digamos en muchas de sus actuaciones porque al final hay un discurso que no se condice con la realidad ni con las medidas que se toman entonces el discurso es el de o partió el año 2018 queriendo buscar una migración ordenada segura y regular y supuestamente buscando medidas para que eso ocurra pero luego todas las medidas que se han tomado han terminado por hacer una política migratoria aparentemente más restrictiva pero verdaderamente más porosa o sea donde las personas finalmente igual vienen a Chile ¿cierto? igual no dejan de migrar solamente que lo hacen en condiciones de irregularidad y mucho más precarias y peligrosas entonces la verdad es que yo lo veo con yo digamos y la clínica lo vemos con un ojo muy crítico pero también y haciendo justicia un poco es importante entender que si bien en nuestra opinión en este gobierno la situación se ha agravado no es que antes la situación estaba mucho mejor tampoco o sea también había problemas graves algunos que se fueron abordando con el tiempo otros que otros que derechamente nunca se abordaron y yo lo que diría es que íbamos en una curva de precarización siempre hacia arriba o sea nunca insisto nunca incluso si uno lo mira con los ojos más positivos del mundo nunca es que hayamos estado bien tenemos una ley todavía la ley más antigua de la región se aprobó una nueva ley pero que tenía falencias importantísimas se llevó al tribunal constitucional ahora se le están haciendo como los últimos cambios a raíz de lo que pasó en el tribunal constitucional en mi opinión la ley nueva no es una ley de excelencia no se compara con las mejores leyes de la región pero si es una ley que bueno ciertos avances representan relación al decreto ley 1094 del año 75 cierto que es el que nos rige ahora entonces esto de la curva solo como para graficarlo es que estábamos ahí como subiendo en irregularidad migratoria subiendo en precarización de la migración solamente que a partir del año 2018 los cambios que se hicieron fueron tan graves que subió la curva de una como un pic cierto de irregularidad de precariedad de vulneración de derechos humanos y de dejar a las personas en una situación de incertidumbre y de bueno nada yo creo que solo para terminar la idea como particularmente con ciertos grupos que pueden estar en especial situación de vulnerabilidad estoy pensando claro lo que nos convoca hoy día cierto el colectivo LGBTQ más pero también pensando en niños y niñas mujeres víctimas de violencia personas que no hablan el idioma o sea todas estas situaciones que ya eran precarizadas antes se precarizan aún más cuando uno tiene tragas de índole migratoria o política migratoria Francisca ¿cómo creerías tú entonces como esta falta una carencia cierto sistemática de un enfoque de derechos en las políticas públicas migratorias podría afectar cierto en lo específico a la comunidad LGBT si yo lo miraría desde dos puntos de vista que en todo caso están interrelacionados uno tiene que ver con la parte migratoria general y otro tiene que ver con el asilo en particular entonces en la parte migratoria general yo lo que diría es que las políticas de ingreso al país son el primer problema la puerta de entrada al país es la puerta de entrada de los problemas también donde las reglas para entrar a Chile no se condicen con la realidad regional con la realidad del continente ya desde antes lo veníamos diciendo en Chile existe lo que se conoce o sea Chile forma parte de lo que se conoce como la migración sur-sur cierto personas que salen de países subdesarrollados en vías de desarrollo a otro de similares características y eso estaba produciéndose en la región y estaba creciendo en la región cuando ya teníamos además ciertas situaciones de crisis particularmente la situación de Colombia en su momento también tenemos la situación en el triángulo norte de Centroamérica pero esa migración se da y todavía no se da más hacia el norte hacia Estados Unidos México Estados Unidos más que hacia el sur pero tenemos estos dos grandes conflictos en la región y luego se suma el conflicto en Venezuela cierto o que se acrescenta exponencialmente y esta migración sur sur además entonces se da en un contexto de crisis entonces empieza a aumentar la migración en todos los países de la región y lamentablemente no se hacen alianzas regionales no se buscan mecanismos digamos voy a decirlo así como amigables de hacerse cargo de este problema que sí existe y cada país va por las suyas buscando cómo reaccionar y en ese sentido en Chile se imponen políticas migratorias restrictivas exigiendo visados que la población no es capaz de adquirir en la realidad tanto y lo dijimos en el informe anual del año 2018 tanto porque pensando en la población venezolana en particular la visa en su momento la visa de responsabilidad democrática resultó ser absolutamente no responsable y no democrática no no era no era posible cumplir con los requisitos para pedirla pedirla físicamente exigía a tener acceso a internet internet que no siempre es factible acceder en Venezuela o sea hay horas en que el internet está activo y muchas otras en que no está activo el requisito de tener un pasaporte cuando existe una crisis de papel donde los pasaportes no se emiten donde hay persecución política y los pasaportes no se emiten y así un montón de situaciones y luego además se añade la visa consular de turismo obligatoria o sea donde para venir tienes que sacar esta visa previamente entonces lo dijimos el 2018 como cual vidente digamos dijimos bueno esto va a aumentar los ingresos clandestinos porque las personas por todas las situaciones que vive el país no van a poder acceder a estos visados y estamos en el año 2021 en febrero explotó la situación en Colchane por esta misma razón entonces uno no quería ser pesimista pero la literatura lo decía la experiencia lo mostró en Chile con República Dominicana antes entonces bueno todo indicaba que esto iba a pasar y pasó entonces si uno tiene políticas migratorias que no se condicen con la realidad es difícil buscar es difícil que la situación mejore y yendo ahora sí directamente a tu pregunta o sea como esta situación en la frontera que sí yo lo mencioné a raíz de Venezuela pero ocurre también con otras nacionalidades nuestra ley sigue siendo una ley que permite al policía en la frontera abiertamente discriminar porque no tiene reglas entonces la persona colombiana la persona peruana nacionalidad que sea que se presenta en la frontera si al policía le parece que no tiene el requisito para entrar el requisito económico que nadie sabe cuánto es digamos porque no está regulado también le va a decir que no y esto lleva a que en Chile se hayan hecho en su momento filas de blancos y negros por ejemplo para entrar entonces pensando en el colectivo LGBTIQ esto es una vulneración grave o sea puede provocar una vulneración grave a sus derechos ya desde la entrada porque precisamente por razones de discriminación puede no ser permitido el ingreso y si estas personas no son discriminadas pero provienen de países donde existen requisitos migratorios incumplibles entonces también vamos a tener problemas en el ingreso probablemente estas personas entonces van a ingresar de manera irregular al país y eso primero el camino es peligroso lamentablemente han muerto personas en el desierto por Arica hay minas antipersonales por Iquique o Colchane digamos estamos hablando a 4000 metros de altura yo he estado ahí o sea sé lo difícil que es cuando uno va preparado y uno lleva todos los implementos imagínate cuando no entonces la situación de vulnerabilidad que afecta a cualquier persona se torna más grave si pensamos en personas del colectivo LGBTIQ y aquí sin ánimo de estigmatizar sino muy por el contrario siguiendo un poco por ahí lo que estaba diciendo Franco lo que dijo Wilson también sabemos que hay un tema que tiene que ver con por ejemplo discriminación en el país de origen y que eso trae una serie de consecuencias en la vida de la persona entonces es probable que una persona trans por ejemplo venga en una situación de salud peor que otra persona y el entrar de manera irregular al país y someterse a todas las vicisitudes que eso trae es problemático lo mismo pasa si pongo en el ejemplo un niño o una niña o sea es una situación diferente o podría ser una situación diferente entonces ya desde la entrada tenemos afectaciones generales que tienen digamos matices particulares en relación al colectivo y luego ya en el territorio digamos y pensando todavía en la parte migratoria tú tienes un sistema que no funciona o sea un sistema que es lento un sistema donde las personas quedan en un limbo jurídico social por mucho tiempo donde por ahí también lo decía me parece que Franco y me parece que Fernando también lo dijo o sea uno para acceder a una visa tiene que tener un contrato de trabajo pero para tener un contrato de trabajo los empleadores te piden tener una visa y si no te contratan bajo cuerda así en lenguaje coloquial cierto es un círculo vicioso que pone a las personas en irregularidad migratoria en irregularidad laboral y por tanto es más factible que puedan caer cierto en abuso en abuso en principios laborales pero sabemos lamentablemente que en nuestra realidad esos abusos que parten siendo laborales pueden transformarse en agresiones verbales físicas y sexuales entonces un sistema que es lento un sistema que no funciona un sistema donde no hay cómo acceder a la autoridad y lamento mucho estar siendo una persona tan crítica en esto y si alguna persona que trabaja en el gobierno nos está escuchando lo digo con todo el cariño del mundo honestamente pero tiene que haber un sistema donde la persona pueda hablar con alguien de extranjería y obtener respuestas y no que te conteste un robot digamos que es cuando uno hace el ticket de ayuda o hace una solicitud a veces las respuestas no tienen relación con lo que uno está preguntando y una como abogada tampoco accede a respuestas muchas veces las personas nos dicen bueno llevo tanto tiempo y por qué me respondieron esto y por qué si lo presenté hace un año y medio va en 5% de avance y por qué y por qué y uno no tiene idea porque tampoco puede preguntarle a la autoridad porque no hay un canal en algún momento hace años hubo un call center que funcionaba pésimo pero por lo menos existía había un abogado de turno que a veces era abogado a veces abogado uno podía ir a hablar por último y presentarle la situación tenía sus falencias pero era como una oficina de información y ahora no hay nada antes de la pandemia me refiero no había nada entonces ya después tenemos entonces este sistema que te dejan un limbo y que si tu EMA está en una especial situación de vulnerabilidad ese limbo que en principio jurídico se transforma en un limbo social y el tercer punto que quería mencionar como de la falencia que precarizan aún más la situación tiene que ver con las solicitudes de asilo todas las expositoras y los expositores antes que yo lo dijera o sea la situación en el país de origen muchas veces fuerza a las personas a huir esto aplica en todo ámbito de cosas y si lo aterrizamos en particular al colectivo LGBTQ efectivamente hay muchas personas que salen por su orientación sexual o por su identidad de género porque son perseguidas son discriminadas gravemente por eso y realmente no pueden estar ahí esas personas tienen derecho en cualquier parte del mundo digamos a solicitar asilo lo que cambia es cómo es el proceso en cada país si existe proceso o no en el caso de Chile existe dentro de la definición de persona refugiada esto está incorporado no textualmente pero sí desde las interpretaciones del alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados esto es clarísimo es el problema que tenemos hoy en Chile y que es un poco la lógica y la tónica de todo lo que estoy hablando es que son problemas generales que cuando uno los aterriza a ciertos grupos son todavía más complejos entonces en este caso hoy tenemos una falencia gigantesca en el ingreso a los procedimientos de asilo esto es algo que venimos trabajando desde el año bueno desde el 2012 que lo venimos diciendo pero trabajando concretamente desde el año 2017 a través de acciones jurisdiccionales nuestra clínica jurídica en conjunto con otras como la clínica del Alberto Hurtado o el servicio Jesuita Migrante y otras ONG digamos y abogados particulares la CAJ el INDH muy importante todos y todas venimos trabajando hace tiempo ya la judicialización de casos donde a las personas no les permiten ingresar al procedimiento de refugio hemos tenido sentencias favorables allá hoy que han pasado tres años digamos la gran jurisprudencia o sea si yo analizo sentencia por sentencia la gran mayoría lleva a la conclusión de entender que existen falencias graves en nuestra política y ordenamiento jurídico migratorio eso es clarísimo luego este año la Contraloría General de la República o perdón a fines del año pasado la Contraloría General de la República sacó un informe donde dice esto que hace el Departamento de Extranjería es ilegal y lo llama cierto a hacer un protocolo y a actuar digamos conforme a la ley entonces este protocolo por cierto está hecho yo lo recibí hace un par de semanas atrás y estamos analizándolo pero si luego uno lo lleva independientemente de que existe en el protocolo si uno lo lleva a la cifra o sea tenemos problemas en el ingreso pero además lo lleva a las cifras de reconocimiento donde el año 2020 se reconoció a 7 personas como refugiadas a 7 o sea hay más de 15.000 solicitudes pendientes se reconoció a 7 y la tasa de rechazo es altísima no tengo el número acá pero la tasa de rechazo es altísima uno se da cuenta entonces que no se están aplicando las definiciones de personas refugiadas y que se está sesgando en la aplicación o sea las personas que vienen de Venezuela en general porque no se puede vivir ahí sin ninguna otra consideración derechamente no las consideran tenemos casos de personas que vienen escapando de la guerra en Afganistán digamos y no las consideran personas mujeres víctimas de violencia que no las consideran personas pertenecientes al colectivo LGBTIQ que no las consideran entonces lo que uno se pregunta digamos es bueno qué más definición o sea si esta es la definición mundial digamos que está en el tratado internacional respectivo está en nuestra ley chilena qué más se quiere entonces el problema es que claro acá uno puede buscar distintas supuestas no presuntas respuestas de por qué esto pasa pero en la práctica tenemos a personas desprotegidas y si lo llevo en concreto al colectivo LGBTIQ nos encontramos con personas en grave situación de vulnerabilidad que han escapado por situaciones de violencia extrema grave por discriminación importante en su país de origen donde vienen acá no por gusto sino que por necesidad y no logran acceder al procedimiento siquiera ni a la condición de refugiado que en principio y en derecho les corresponde para tener protección de nunca más digamos tener que volver porque ese es el punto de nunca más tener que volver a vivir lo que vivió entonces estas como para cerrar la idea estas problemáticas generales que existen hoy para las personas migrantes y refugiadas en general están mucho más problematizadas cuando lo llevamos a ciertos colectivos como el colectivo que nos convoca hoy gracias Francisca precisamente esta figura de refugiada es cierto que hablabas sería como considerada una figura de protección que lamentablemente hoy día no es efectiva o estás pensando o existirá alguna otra figura de protección para las personas LGBT que han salido de sus países de origen precisamente a causa de pertenecer a este colectivo si en principio esto es o sea en nuestro ordenamiento jurídico al menos esta es la figura de protección que existe para las personas que huyen de sus países de origen por diversas razones entre ellas la persecución por su orientación sexual identidad de género o por su diversidad digamos sexual en este sentido es o sea es claro cuando uno mira la definición existe en el mundo una gran definición de personas refugiadas que surge a raíz de una convención internacional que es la convención de 1951 sobre el estatuto de refugiados que muchos países del mundo digamos la han ratificado entre ellos Chile y existe además otras existen otras definiciones regionales en África por ejemplo existe una definición particular y en las Américas también tenemos una que surge de la declaración de Cartagena de 1984 y nuestra ley chilena 20.430 recoge las dos definiciones y las transforma en ley digamos entonces ya sea lo que sé que nos parezca digamos está en la ley explícitamente consagrada y en ese sentido la definición la primera la clásica se habla de personas que en el fondo han huido de sus países de origen a causa de la persecución y esa persecución se debe a distintos motivos y entre ellos está la pertenencia a un determinado grupo social y el ACNUR ha entendido que dentro de determinado grupo social uno puede incorporar ciertas situaciones como por ejemplo la diversidad sexual o la diversidad de género y en ese sentido es claro para mí que si y bueno no solamente para mí o sea desde la interpretación legal que si tú huiste de tu país porque fuiste perseguido y cuando digo perseguida perseguide me refiero a que sufriste una discriminación grave que te persiguieron literalmente así como te buscaban te mandaban cartas te golpeaban o que sufriste amenazas graves respecto a tus derechos humanos por ejemplo el derecho a la vida o a la libertad y a raíz de eso tú saliste y esa persecución se debió precisamente por tu diversidad orientación identidad ¿cierto? debes tener una protección especial en el país al que llegas y ¿por qué es tan importante esta protección? porque alguien digamos podría decir bueno pero que esta persona pide un visado digamos como si tiene un trabajo o lo que sea con todas las falencias que el sistema migratorio tiene igual de pronto se puede acceder a un visado ¿cierto? pero la diferencia está en que cuando tú eres reconocido como refugiado tienes una protección especialísima que es el principio de no evolución que si bien es un principio general del derecho y aplica para todas las personas cuando se trata de refugiades es mucho más concreto y mucho más visible esta protección y significa que tú nunca nunca jamás digamos de los jamases te van a obligar a regresar a tu país de origen o al país desde el cual venías donde sufriste la persecución nunca jamás salvo alguna situación excepcionalísima grave por ejemplo cometer un delito contra la paz y eso además requiere un análisis o sea tampoco es automático entonces en general la persona refugiada lo que lo que tiene es una protección de que nunca más tiene que regresar ahí donde sufrió en palabras simples y además el principio de confidencialidad donde ciertas cuestiones se van a flexibilizar o sea el principio de confidencialidad implica que el Estado no puede nunca decir que tú estás acá siquiera ni que tú existes acá ni que tú iniciaste tal o cual procedimiento ni que tú estás solicitando asilo nunca puede dar esa información entonces si por algún motivo te perseguían en tu país de origen y te están buscando bueno el Estado nunca puede dar información sobre ti no puede responder esa pregunta pero además si tú requieres presentar cierta documentación a la cual no puedes acceder porque no puedes acercarte a tu país de origen y entiéndase desde consulado embajadas en adelante uno podría exigir como refugiada que se flexibilice ese requisito diciendo mira no puedo acceder a mi qué sé yo a tal documento apostillado porque soy refugiada no puedo hacerlo porque estoy en el proceso soy solicitante de asilo también puede ser ya entonces esa es una cuestión considerable que digamos es un beneficio vamos a decirlo así proteccional para las personas que se encuentran en el procedimiento de asilo o ya son reconocidas como refugiadas y qué es parte de esta protección entonces existen otras figuras de protección en cuanto a movilidad humana sí la protección complementaria por ejemplo en México a las personas que están en el procedimiento de asilo y a quienes finalmente no se les reconoce como refugiadas porque la autoridad estima que no cabe su situación dentro de la definición cierto y se argumenta y todo y bueno no cabe se le da un estatuto especial que se llama protección complementaria y otros países también lo tienen independientemente del procedimiento de asilo no es el caso de Chile hoy no existe la protección complementaria en la nueva ley algo se hablaba de la protección complementaria pero realmente si uno lo lee se refería a que se iba a aplicar el principio de no devolución como lo que es una norma general del derecho no era mucho más que eso no era una visa especial ni nada entonces eso eso en ámbito ya fuera del aspecto migratorio obviamente existen figuras de protección penal y figuras de protección social pero la verdad es que tampoco ese es mi tema y creo que un poco la ley lo que habló Franco de la ley de identidad de género quizás iba más enfocado en esa línea claro dos preguntas Francisca en el caso de ustedes cierto que que en el fondo entregan asesoría desde la desde el departamento o sea perdón desde la clínica hay también formas de proceder legalmente otras formas por ejemplo ustedes realizan recursos de protección en la corte suprema por ejemplo por algunos casos sí pero siempre en casos que tiene donde la situación migratoria de la persona es relevante o sea lo que quiero decir es que en general llevamos casos relativos a la situación migratoria o de asilo de la persona y excepcionalmente a veces abordamos algunas otras temáticas siempre y cuando la situación migratoria sea el centro porque bueno de eso ese es el trabajo que se realiza en esta clínica en particular ahora por suerte no somos la única clínica en nuestra universidad y también está la clínica de acciones de interés público cierto que ve casos de vulneración de derecho humano en general y bueno podría mencionarlas todas pero todas hacen un trabajo magnífico y ven distintas temáticas que pueden estar relacionadas con el colectivo LGBTIQ digamos desde aspectos civiles familiares penales etcétera pero sí nuestro trabajo tiene una digamos una parte administrativa donde presentamos recursos y solicitudes administrativas orientamos a las personas en temas de sus visados etcétera pero por supuesto el fuerte es la judicialización en tema con acciones de amparo y protección ante las cortes de apelaciones y cuando toca apelar ante la corte suprema eso lo hacemos un trabajo casi cotidiano digamos cada semestre donde las y los estudiantes participan y bueno aprendemos en conjunto y tratamos también de abordar situaciones vamos para explicarlo como de manera sencilla es lo que yo he denominado como el litigio estratégico blando y el litigio estratégico duro o sea llevamos el caso a caso pero cuando vemos que una situación compleja abarca un gran número de personas tratamos también de hacer acciones como de interés público acciones colectivas o acciones que involucren a una persona pero que en la sociedad digamos permitan un cambio estructural para lograr digamos que no se repitan estas vulneraciones entonces es un trabajo bastante interesante bueno para nosotras y nosotros entretenidos pero sí siempre atentas atentos atentes a lo que está pasando y a tratar de contribuir aunque sea con un granito de arena cierto a las situaciones de vulnerabilidad que enfrenta la población migrante exacto muchas gracias Francisca esa misma en el fondo litigación estratégica que señalabas tenía que ver con la articulación de las distintas clínicas también ¿no? Sí ¿sí? Súper importante Fernando te quería preguntar también cómo se podía reconocer la identidad de género de una persona cierto que está en proceso de solicitar la condición de refugiada ¿en qué sentido cómo reconocer la identidad de género? que no entiendo bien la pregunta tiene que ver como obviamente reconocer además la posibilidad de que sea una persona trans Fernando directamente te la voy a preguntar podría como contestar un poco la pregunta por ejemplo bien sabes que la situación de muchas personas refugiadas salen sin documentos y además los documentos de origen como ya lo hemos señalado no 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 indicen con la expresión o la identidad de género que esta persona expresa en el proceso de solicitud de refugio y todo la pregunta es ¿es posible que el estado de alguna manera articular el estado pueda reconocer esas solicitudes de refugio ya con la identidad de género sin hacer un proceso un doble proceso porque por ejemplo ahora estamos acompañando un caso de solicitud de refugio pero nos dijeron recién que quizás como para el tercero cuarto es que podemos evaluar la solicitud de que su carné aparezca con su nombre autopercibido entonces imagínate todos los tiempos actuales migratorios esta persona va a pasar por un proceso de reivindicación por lo menos unos dos o tres años más y se supone que la protección de refugio debe ser inmediata entonces con respecto a la identidad de género que es el tema interseccional acá existe posibilidades de que en el en el en los términos legales se puedan hacer solicitudes ya por ejemplo te hablo del caso de la frontera con Brasil nosotros hemos acompañado casos de personas que entran a los campamentos y de una vez le preguntan tu identidad de género corresponde a tu a tu identidad con los documentos que vienen y estas personas expresan no y ya sus documentos transitorios mientras mientras el estado reconoce o no la condición de refugiada ya les ya les le permite algo de protección acá en Chile es posible hacer eso no sé si si sea posible mira es súper interesante tu pregunta yo creo que primero tengo que decirte desde dónde voy a responder voy a responder desde la desde la realidad de que el procedimiento en Chile que es administrativo es oscuro en el sentido de que nosotras nosotres como abogades no tenemos acceso nunca al procedimiento solo nos enteramos de todo lo que pasa a través digamos de documentos escritos que muchas veces ni siquiera se los entregan a las personas sino que los tenemos que pedir por ley de acceso a la información pública ya o sea en otras palabras la persona va la primera vez y cuenta una historia y antes y quiero decir antes espero que así sea digamos se le hacía una entrevista absolutamente ilegal y se llenaba un documento con la historia de la persona al cual la persona no podía acceder nunca se lo daban ¿ya? después cuando la persona lograba ingresar al procedimiento de asilo se llena un formulario que si le dan copia a la persona eso si uno lo puede ver digamos cuando la persona busca asesoría jurídica uno se lo pide para leerlo luego en el marco del procedimiento se hace toda una investigación interna y se realiza un informe de la secretaría técnica al cual uno nunca puede acceder y cuando digo una, uno, une me refiero a nosotros como abogades y a la persona involucrada nunca uno sabe qué dice ese informe ¿se junta la comisión de elegibilidad a ver caso por caso se levanta un acta? nunca se puede ver el acta sale la resolución de acogimiento o rechazo y cuando en ninguno de los casos digamos uno tiene acceso libre a mirarlas o sea no hay ninguna parte donde yo pueda ir y leerla con los nombres tachados obviamente por principio y confidencialidad pero donde yo pueda ver el análisis de los casos para hacer no sé una investigación digamos de qué casos eso no es no es factible acceder cuando no las yo las he pedido por acceso a la información pública diciendo necesito que esté tachado los nombres o sea no me interesa ver persona a persona no quiero transgredir nada solo quiero leer los argumentos me dicen que no porque eso les implicaría un trabajo excesivo y no tienen los medios para hacerlo y esa es una causal por la cual pueden excusarse para dar la información otra vez pedí solamente que me dieran los números de los criterios o sea yo te distingo por definición clásica definición ampliada y por los elementos yo solo quiero que me diga cuántas personas han sido reconocidas por este elemento por este otro también me dijeron que no y esto llegó demoró meses porque llegó al consejo para la transparencia y finalmente el consejo estimó que esa información ellos decían que no la tenían y efectivamente el consejo estimó que no la tenían entonces desde allí te contesto digamos de las dos veces que a mí me han permitido ingresar a una entrevista de elegibilidad o sea la entrevista que se hace en el marco del proceso supuestamente las personas gozan de un derecho a un debido proceso donde tienen que poder contar con abogado y abogada cuando lo requieran bueno yo estoy segura de lo que te voy a decir que yo soy una de las personas contadas con los dedos de la mano en este país que han podido acompañar como abogade a una persona solicitante de asilo yo solo lo he podido hacer dos veces en el gobierno anterior después de conversaciones muy largas y de dime que te diré y de acuerdos para yo poder ir y de cuáles iban a ser los términos de mi asistencia bueno dicho eso entonces de las pocas veces que yo he podido acceder al procedimiento y de la experiencia así de las personas obviamente que si son muchas que nos cuentan como es yo no he visto que haya un tratamiento especial a la comunidad LGBTQ y dudo mucho y te voy a explicar por qué que pueda haber algún tipo de protección en el sentido de los documentos de identidad con la identidad que corresponde en verdad lo vi a raíz de un caso de una persona que quería cambiarse el nombre por motivos religiosos tenía un nombre un nombre árabe digamos que tenía que ver con el islam la persona había sido perseguida en un país islámico por ser cristiana y quería cambiarse un nombre a un nombre cristiano y resulta que cuando uno solicitamos el apoyo de la sección de refugio para efectos de hacer el cambio de nombre ante el registro civil no hubo ningún tipo de apoyo ¿ya? Entonces eso me lleva a mí sin certeza obviamente porque insisto nunca lo he visto eso me lleva a mí a pensar que no es tan factible que la autoridad se la juegue en el fondo por otorgarte un documento de identidad con tu nombre adecuado digamos no es tan factible y me temo además que el sistema está tan colapsado o sea si reconocemos siete personas y tenemos quince mil solicitudes pendientes no veo y no he visto nunca en el discurso que ese sea el foco como que haya un foco allí ahora con esto estoy diciendo que nunca puede pasar no no lo he visto y quiero creer de buena fe digamos que si alguien lo solicita se puede pasar puede pasar y como a ti te dijeron recién a la cuarta al cuarto carneo o sea cuando se renueve por cuarta vez porque el proceso demora un montón de tiempo estamos hablando de en dos años más digamos podríamos recién evaluar bueno si lo podrían evaluar allí no sé por qué no lo podrían evaluar ahora no sé no entiendo jurídicamente cuál es la diferencia quiero creer de buena fe que ellos piensan que si está dos años más en el procedimiento es porque el caso va bien y que quizás que el caso vaya bien significa que eventualmente tendrían más apoyo para hacer algo así bueno no tengo la explicación pero no existe en la ley una norma específica sobre esto en la práctica en general yo he visto que son súper cuadrados o sea si el documento de identidad dice A hay que poner A si la persona dice no que este es mi hijo pero en verdad no es su hijo legalmente nunca le van a poner el hijo aunque todo indique que es el hijo por todas las circunstancias que pasaron entonces me temo que en este caso no es diferente Fernando así que no sé si eso te da luces digamos lamentablemente y bueno ya nos pasamos mucho del tiempo presupuestado Francisca agradecemos mucho tu participación como agradecemos de todos parece que Wilson tuvo un problema se debe haber caído la señal la verdad es que claro estamos frente a un panorama bastante desalentador ¿cierto? donde los retos y los desafíos que tenemos por delante están bastante son bastante transversales ¿no? de cómo mejorar las condiciones de movilidad humana sobre todo para el colectivo trans que termina siendo siempre un colectivo de los más ¿cierto? vulnerados y revictimizados sería importante tal vez cerrar este foro dejando los contactos de cómo cada uno desde sus redes ¿cierto? como Francisca liderando también ahí la clínica de migrantes y refugiados como Fernando y Valentina hacen este trabajo a pulso ¿cierto? incipiente en migración diversa que sin duda está cambiando la vida de cada una de las personas ¿cierto? que se acerca a ustedes como Franco a través de OTD ¿cierto? van generando estas instancias y van haciendo el diálogo como sociedad civil instalada con el Estado y bueno agradecer también a Wilson que nos diera esta mirada mucho más panorámica también más analítica desde la reflexión de cómo está el movimiento LGBT a nivel regional y cuáles son los desafíos que se plantean de aquí en adelante sobre todo en condiciones ¿cierto? de movilidad que vulnera ¿cierto? y pauperiza nuestras condiciones de vida así que les damos las gracias a todos hasta quienes se quedaron hasta acá al final el panorama ¿cierto? completamente de acuerdo es adverso y el trabajo micropolítico que cada uno cada una de ustedes ¿cierto? como activistas y agentes están realizando es tremendamente valioso cuando los contextos son tan desoladores así que les doy las gracias y damos por cerrado este foro muchas gracias a todos a quienes participaron de esta canada la